Larga, medio licuada, o sea medio licuada, y en agua. Ahí está la cebolla. Regáleme. El condimento de hamburguesa. La hamburguesa. Miren, estamos mirando condimentos, ¿no? Les estoy mostrando para que vean, tienen como cebollita. Mirenla para que un día les pongan esos condimentos, como se llaman, ¿no? Eso es como la cosita que, eso es la durena, algo así. ¿Vieron? ¿Colieron y vieron? Yo, yo, yo. ¿Y la textura? O sea, ya conmigo. ¿Qué es lo que voy a poner? Es una inflación. Ahí encima de su cosita. Ahí está un minuto. Sí, tiene un poquito más para que no sea la textura. Ese. Uno blanco de galleta. ¿Ese? No, 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 no. Glutamato. Glutamato. Blanco parecido a la sal. Pero si usted mira la textura aquí. Está bien. Vaya salcito. Esto es un potenciador de sabor. ¿Sí? Samuel, Samuel. Samuel. ¿Sí? Regálame otro poquito de guión. ¿Sí? ¿Sí? Vaya salito, ¿no? Vaya salito, ¿no? Ya, sí. Se pone que ustedes están haciendo la... ¿Sí? 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 Se van a decir que eso se iban a quemar y todo eso, ¿cierto? Ahí no. Es más o menos. No han dicho nada, ahí te veo alientes, pero yo sé que están. Ahí donde están están, ¿qué lloran? Yo. Présteme, que nos queda la paprika. Paprika, paprika. La roja. Pilas, paprika, es pimentón en polvo. Paprika. No, ya se la mato. Présteme, no morir, tío. Paprika. Muy río. Este es muy raro el congelador. ¿Y esto para qué hay? Como líquido. No hay confusión porque es el único líquido que hay, ¿cierto? ¿Perdón? Paula. ¿Cómo líquido? Paula, aquí arriba. Hola. 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 Muy delicioso eso. Pásela carne de un lado a los otros, ya muéstrenla. ¿Ya? Para que quede más uniforme, eso. ¿Y eso que es de dos rojas, ya está? Mire, ahí tiene hielo, ahí. Sí, mire. Estaba por ahí, está arriba. Bueno, nos queda. Profe, gracias. Y miga de pan, ¿cierto? Sí, sí, dígale. Sí, lo que usted diga. Yo les puedo estar haciendo mentiras. ¿Eso es miga? Miga de pan. Miga para hamburguesa, perdón. No, es miga de pan. Estoy haciendo mentiras. Miga para hamburguesa. Mentira. Ah. Ahí. Ay, Dios mío. Y de último echamos el proteín más, después de, antes de haber echado, echamos el hielo. ¿Ah, hay más hielo? Sí, hay un poquito de hielo. Pero por eso le está enseñando este como para que ya caliente. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. ¿Me importa? Ay, Dios mío. No, no, no. Muevalo. Alguien, no, hágale. Ay, Dios mío. No, pero yo por ahí también. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Hágale, hágale. Ya no, ching, apenas la última. Vea, me queda una cucharadita ahí ya. Me queda una cucharadita ahí ya. Ya, ya, bueno, no necesito más. Ahí está. Vézale la mano. Vézale la mano. Pero saque un par de manos. Si no, no, de nada sirve. Estamos listos, ¿no? Necesito. ¿Dónde voy a sacar esa cantidad para llevar para el otro lado? Señorita, desde el otro lado. Qué recipiente. Mírala. Dos por lo menos, ¿cierto? Sí. Cuenta. Tenga la arcesa. No, chabón. Eso que es. Protein Max. Protein Max. Eso lo va a hacer. Samuel, ¿ya escribió? Sí. Samuel, Samuel, ¿ya escribió todo? Bótenla de un lado al otro para que se ve bien mezclado. Bueno, miren, dos platones, tres platones, lavados, limpios. ¿Saldrán 101 o 201? ¿Cómo me lo ocurre? Sí, pero no le cabe. Sí, uno como ese. Ese y el otro azul. Y el otro rectangular, pero lavados. Otra mezcladita. Porque todavía tiene. María, cuente bien. Esa es la única parte no muy bonita. Ahorita la de aquí les encanta. ¿Quieres hacer bolitas? Ya está listo allá, ¿no? Yo quiero, yo quiero. Ya está listo allá, ¿no? Jefe. María. María, nos va a cuentar siendo separadoras, separadores, balanza. Listo. Y recipientes que vamos a... Ay, yo necesito vía los corazones. De nada. Ay. Uy. ¿No ves en esta mesa de aquí donde estaba la amarradora? En la mesa donde estaba trabajando, sí. En la mesa donde estaba trabajando ahorita. ¿Dónde está el...? Sí, donde está. Las dos mesas que están ahí, eso, pues, está ocupada. Sí, vamos a verlo bien. ¿Qué pasa? La balanza. ¿Ya? La balanza. Bueno, espera un momentico. Los recipientes. Los recipientes. Estamos dormidos. No, no, no. No, no, no.